Y vamos a presentar a nuestro compañero Mario Córdoba, como siempre, como todos los mediodías. Tuvimos un pequeño descansito, pero esta semana se retoma la campaña electoral. Otra vez camino a lo que van a ser las elecciones generales el 14 de noviembre, Mario. Bueno, empezar otra vez a tener los spots publicitarios durante esta semana, a escuchar. Bueno, nos queda un tramito importante. ¿Cómo andamos? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos mediodía para ustedes allí en el piso. Efectivamente, 30 días nos están separando ya de esta brecha, obviamente, de las elecciones. Parece que la gente está con la cabeza en otra situación, en otra sintonía. ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿Cómo pagar la compensa? ¿Cómo pagar lo diario? No perder el trabajo. Y entre medio, bueno, tenemos las elecciones. Así que, bueno, vamos a estar atentos, Juan, a cómo se viene desarrollando todo. Por lo menos poniendo en juego, obviamente, las bancas para Santa Fe. También, recordamos, en el contexto nacional es un tercio la Cámara Alta, en senadores. La Cámara Baja vamos a tener la mitad. Y dentro de lo que es Santa Fe, nueve diputados de los 19 se van a poner en juego. Y las tres bancas de senadores. Por supuesto, también, entre medio, tenemos 14, 15 intendencias, consejos liberantes y comunas. Totalmente. Y de esto vamos a hablar, ¿no? Cronorama electoral para lo que viene. Exactamente, Juan. Ya lo tenemos al doctor José Luis Alonso, procurador, que siempre nos ayuda, obviamente, a conocer y avanzar sobre este calendario electoral. Doctor Alonso, un gusto recibirlo. Y bueno, ya arrancó la campaña. Ya estamos de acá al 14 de noviembre. Efectivamente, Mario. Es decir, el cronograma siguió su curso. Algunas no, que pasaban desapercibidas. Pero bueno, ahora va a haber algo muy notorio, que es el 15 de octubre, que se inicia formalmente la campaña electoral. Ahí va a haber publicidad hasta los días previos a las elecciones. Y bueno, dentro de este cronograma vamos a encontrar también algo que sí le interesa a gran parte de la ciudadanía. En forma particular, que son aquellos que han sido nombrados autoridades de mesa. Es decir, el día 15 de octubre, este 15 de octubre, se van a ratificar los nombramientos de autoridades de mesa. ¿Qué sucede con ese individuo que ha sido designado autoridad de mesa? Ese día 15 de octubre, que va a estar ratificado, bueno, va a tener un plazo para poder excusarse, si tiene acusación legal, hasta el día 18. Así lo dice el cronograma. Es decir, dentro de esos días, ese ciudadano se va a poder excusar formalmente de la no concurrencia al acto electoral como autoridad de mesa. Pero también el cronograma tiene previsto algunas cosas. Por ejemplo, los partidos políticos tienen el día 15 que entregar formalmente de boleta única. El día 15 de octubre también vence el plazo para imprimir los padrones definitivos. Es cuestión de ir esperando el cronograma y que se vayan cumpliendo los plazos previstos. Si va a haber dentro del cronograma, dentro de lo que es el mes de octubre, el día 25, va a haber un plazo para que los electores subsalen algunos inconvenientes o posibles errores dentro del comicio, de su anotación como posible elector. Y además va a haber también, el último día, el 30 de octubre, termina el plazo para la ubicación de las mesas, la ubicación definitiva de las mesas, la ubicación geográfica de las mesas y la designación de sus ciudades. Todo esto dentro de octubre. Pasando ya noviembre, hay dos circunstancias que nos van a llevar a estar muy atentos. Por ejemplo, el día 11 de noviembre, quienes no hayan votado en las PASO, ahí se les termina el plazo para justificar el no sufragio. Es decir, ya posteriormente no van a poder hacerlo. Y llegamos, en definitiva, al día 14 de noviembre, que es el día de las elecciones generales, ¿verdad? Bien. Doctor, ¿sigue el protocolo COVID para las generales? Tiendo en cuenta, bueno, lo permitido, ¿no? Las flexibilizaciones que tenemos últimamente. Efectivamente, el protocolo va a seguir. Yo creo que incluso dentro de la conciencia ciudadana deberíamos profundizar y no descuidarnos. Es decir, la pandemia continúa, más allá de la flexibilización de nuestra relación como sociedad, nuestra relación comunitaria. Yo creo que debemos profundizar ese cuidado. Pero sí, efectivamente, están dentro de la normativa que va a ser similar a la de las PASO. Y yo creo que incluso hasta hace algunos errores. Sobre todo, las largas colas que hubo como para esperar a llegar al lugar del sufragio. Bien. Doctor, un tema también que quería desglosar un segundito. Esto tiene que ver con la conformación de las listas, ¿no? Lo que dejaron las PASO, el sistema DON y también el tema de paridad de género, ¿no? Sí. Nosotros sabemos que aplicamos sistema DON, que es el sistema proporcional. Pero al haber paridad de género, se han ido corriendo algunas listas por cuanto... Así lo establece la ley nuestra, sobre todo la ley provincial. Dentro de... Vamos a notar una disminución en la medida de las técnicas, por ejemplo. No quiero dar casos, pero puntualmente, sí, el Rosalino, por ejemplo, sí lo va a notar. Eran 50 y pico y quedan seis listas. O sea, en localidades menores se va a notar también, ¿eh? Se va a notar. Pero ya no tanto como se va a notar en grandes localidades que había un gran número de candidatos. Doctor, el tema de paridad... Decía el tema del piso, ¿no? Del 1,5%. Aquellos que no reunieron quedan afuera, ¿no? En los que no reunieron, por supuesto. Quedan afuera de acuerdo a la ley electoral en vigencia. Es decir, no solo aquellos que han ido como único candidato dentro de esas PASO, porque si no llegaban al piso 1,5% no podían llegar a ser candidatos en la elección general. Cosa que sucedió con varios candidatos, ¿eh? Bueno, ahora vamos a tener ahí, a través del filtro que nos ha dado la elección en las PASO, vamos a tener ahora en la elección general, obviamente, muchos menos candidatos que han sido los que han subido el piso. Y en esta también, ¿los menores van a poder votar? ¿De 16, 17 años? Sí, sí, sí. Pero en las nacionales, en las elecciones nacionales, claro, todavía nosotros no lo tenemos previsto en las provinciales. En las nacionales, sí. Los menores de entre 16 y 18 años pueden votar. Bien. Doctor, agradecerle como siempre la predisposición y vamos a estar charlando a medidas que seguimos avanzando con el operativo elecciones. Desde ya, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien. La palabra, entonces, del procurador, el doctor José Luis Alonso. Hablando ya de las elecciones, dentro de 30 días, justamente, el próximo 14 de noviembre, vamos a concurrir a las urnas para dirigir las autoridades a nivel nacional, que tiene que ver con los legisladores, obviamente, y también las autoridades en el ámbito de la provincia, ¿no? Algunas comunidades intendentes, también lo que tiene que ver con comisiones comunales, Consejo Deliberante, así que vamos a estar atentos al 14 de noviembre y le vamos a ir contando los distintos días, distintos calendarios que tiene, entonces, este cronograma electoral 2021.